Josefa Caravaggio, no vidente, va a dar unas explicaciones a los presentes aquí. Ella es de la Dirección de Educación Especial del Ministerio de Educación. Miña Josefa, cuéntenos, ¿qué usted nos quiere decir ahora en este momento? Bueno, estamos en el tema de la Dirección de Educación Especial del Ministerio de Educación. Nosotros aquí, conozcan de este sistema, que es un sistema de lectura para la persona con discapacidad visual. Esto es un sistema que parte de seis puntos, ¿verdad? Que siendo somos seis puntos. Con estos seis puntos, nosotros escribimos todas las letras y todas sus combinaciones. Solamente con estos seis puntos, que serían el uno, el dos y el tres, que han colocado a la izquierda, el cuatro, el cinco y el seis, que se colocan a la derecha. Este sistema fue inventado por Luis Braimo, que fue un niño que quedó ciego, y se asidentó y quedó ciego. Luis Braimo, inventó este sistema y de ahí es que existe la comunicación de lectura para la persona con discapacidad visual. Perfecto. Cuénteme, ¿qué tan fácil o no se hace para usted ayudar a estas personas a enseñarles así con su limitación? Bueno, para mí eso está fácil, porque fíjate que tenemos un grupo aquí, no sé bien de cuántos participantes, pero creo que casi llegan a 20, ¿verdad? Sí. Donde escribieron, ninguno conocía de este sistema y ellos escribieron su nombre, solamente con la intuición que nosotros les dimos con tu primera vez. Ok, ¿usted podría describirme alguna de las letras que están ahí? Sí, perfecto, tendría que estar frente al sistema, ¿verdad? Amor. Entonces, aquí sería la A, que es el punto uno, ¿verdad? Lo leemos con el dedo índice, la B, que es el uno y el dos, la C, es el uno y el cuatro, la E, el uno y el cinco, y la I, el dos y el cuatro. Tú te fijas que tienen todos seis, tú te fijas que tienen ahí, pueden aparecer muchas letras con dos puntos, pero es bueno conocer la posición de estos puntos, porque cuando le enseñamos al niño o a los niños adultos, tenemos que llamarlo con sus nombres de número. Dos, cuatro, uno, cuatro, uno, cinco, y así sucesivamente. Muy bien, excelente. Como pueden ver, aquí tiene ella un público amplio, interesado en aprender este sistema. Para el periódico El Día, les reportó Janet Félez.